El INDEC este miércoles dio su primera cifra de inflación después de seis meses sin datos oficiales y el índice de mayo indicó que la inflación era de 4,2%. La inflación del mes fue impulsada por parte del aumento de las tarifas de agua y de combustible. La medición incluye nuevos índices que se publican por separado. En el caso de los alimentos y las bebidas, la suba de mayo fue del 3,7%. La primera medición de precios de mayo de 2016 que da una variación en el nivel general de un 4,2% y en lo que da el resto del IPC, que da la inflación núcleo, del 2,7%. Más que respetuosos de lo que decían hacer en el Congreso y lo que decían hacer nuestros colegas contribuyentes a ese índice al cual en algún momento también contribuía yo de mi propia actividad.